Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Presidente colombiano Iván Duque responde a Daniel Ortega que Colombia, a diferencia de Nicaragua, sí es un estado de derecho. Régimen envía al diputado Orlando Tardensía a Suiza, luego que países de la región no lo aceptaran en el SICA. Aumentan detenciones de migrantes nicaragüenses en frontera de Estados Unidos. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 17 de diciembre del 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El gobierno de Colombia respondió a los ataques que le hizo el mandatario nicaragüense Daniel Ortega la noche del 16 de diciembre en Managua, cuando le llamó narcoestado. La cancillería colombiana manifestó su preocupación frente a lo que consideró una estrategia del dictador para distraer la atención y la censura internacional sobre su total ilegitimidad. El gobierno de Iván Duque respondió que hoy la calidad democrática de Nicaragua tiene el tamaño de su dictador y Colombia, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, es un estado de derecho. Bogotá hizo un llamado a la comunidad internacional para que no se permita que las argustias de un régimen que se ve amenazado invisibilicen el sufrimiento de sus víctimas y se abandonen las esperanzas de un pueblo que clama libertad. El diputado sandinista en el Parlamento Centroamericano Orlando Tardencilla fue nombrado representante permanente con rango de embajador de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra y representante ante la Organización Mundial de Comercio en la misma sede en Suiza. También lo nombró ministro consejero con funciones consulares en la embajada de Nicaragua en Ginebra. Los nuevos cargos que ostenta Tardencilla a partir de este viernes le fueron otorgados luego de que los países miembros del sistema de integración centroamericana, SICA, no lo eligieran como secretario general y el régimen tampoco lo premiara con el parlacén. Para darle sus nuevos puestos, Daniel Ortega destituyó a Álvaro Fernando Murillo Centeno, supuesto sobrino de Rosario Murillo, que gozó de los cargos unos nueve meses. Estados Unidos denunció el encarcelamiento de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, ex directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, quienes se encuentran privados de libertad desde octubre. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, retó al régimen de Ortega Murillo a enfocarse en restaurar las libertades civiles y el crecimiento económico y no en encarcelar a personas que son cruciales para la prosperidad de Nicaragua. Lamentó que ambos líderes del sector privado permanecen encarcelados a pesar de los pedidos de su liberación. La demanda del funcionario estadounidense la realizó a través de su cuenta de Twitter, como parte de la campaña digital Navidad sin presos políticos. El abogado defensor del preso político Edgar Parrales Noel Alonso Cano interpuso ante la justicia de Ortega una segunda solicitud para que se le permita de manera urgente asistencia médica y una colonoscopía al exdiplomático debido a sus padecimientos crónicos. En el escrito señala que la práctica debía hacerse lo antes posible para evitar complicaciones médicas derivadas de una intervención quirúrgica anterior y que dicho examen se requiere para determinar la realización de una intervención quirúrgica en los próximos días. El analista político de 79 años fue encarcelado y acusado de cometer su puesto menoscabo a la integridad nacional a pesar de sus graves padecimientos. Nicaragua recibió más de 1.200.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, compradas a través del fondo rotatorio de la OPS. La vocera del régimen Rosario Murillo manifestó que la cantidad corresponde al 50% de lo comprado, por un monto de 15.8 millones de dólares, y seguirán coordinando con la organización una segunda entrega en el 2022. Es la primera vez que la administración de Ortega compra la vacuna autorizada. Los arrestos de migrantes nicaragüenses en la frontera sur de Estados Unidos aumentó de 9.200 en octubre a más de 13.500 en noviembre, reportó el diario estadounidense The Washington Post. De acuerdo a datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las detenciones de migrantes de diferentes nacionalidades aumentaron en noviembre, por primera vez desde el mes de julio, principalmente con el arresto de familias migrantes, adultos solteros y menores de edad que viajaban sin protección de sus padres y madres. El éxodo de nicaragüenses aumentó con la persecución política que se desató en 2018. Jóvenes y líderes gremiales han decidido buscar mejores oportunidades en el país norteamericano. La exrea política Kenia Gutiérrez Gómez, originaria de Chinandega y lideresa del movimiento campesino, es una de ellas. Escuchemos su relato brindado al periodista Noel Miranda de artículo 66. Sabemos que en el mes de mayo empezaron a maturar y desmaturar los conductores y yo desde febril de este año, por la situación económica, cómo entrar a empezar a vivir a mi casa, después de que de tanto tiempo se vi al lado de casa de seguridad, el departamento de Managua, el departamento de León, ya no pude más y luego de regresar a la habitación. De inmediato empezó el asedio y la persecución, no podía tener tranquilidad ni de día ni de noche. Creo que son públicas fotos y videos en donde el policía está saliendo a mi casa, indicaciones que no me permitían salir de mi casa o para ir al buscado. Traté de seguir en mi casa porque ya no quería salir más, pero bueno, sabemos lo que se salió, le hicieron las declaraciones y el 5 de julio fue recapturado nuevamente, predicaba, quedando mañana y meto pena. Entonces, gracias a Dios que logré salir el 7 de julio desde mi casa. Había muchas personas, personas que mandaban mensajes de texto diciendo que andaban las rumores de la policía diciendo que me iban a llevarme eso de nuevo, que iban a llenar a mi casa. Debido a eso, pues, lo que hice fue salir. O sea, fueron muchas noches de desvelo. Por la noche había mucha humulia, fui a mi casa, nos bajan las cuevas y nuevamente empezaron las amenazas en redes sociales y no me quedo más obsesionado que salí de mi casa. Y a mi casa pasé a un hotelito en donde pasé una noche y luego fue un cuarto donde estar, pero no tenía nada que comer, mi hermano no podía ir porque la policía lo iba a perseguir. Y no tenía más nadie que me iba a dar. Entonces, tomé la decisión con mi novio de salir para Honduras. Sabemos lo que ha sucedido en Honduras, que se ha asesinado a opositores dentro de ese país. Y sabemos que de una u otra manera el gobierno de Honduras ha cooperado con una dictadura de Cicaragua. Entonces, no era un opción para que no toman. Y ya estando en Honduras, como el día 17 y 16 tomamos la decisión de venirnos para acá a Estados Unidos. Creemos que este país, Estados Unidos, que es un país donde se va a dar las leyes y se respetan los derechos humanos. Genia, ¿cómo fue su travesía de Honduras hacia Estados Unidos? ¿Abordó un avión o se fue como ha pasado con muchos opositores? Que se van por punto ciego, tienen que pasar días para poder llegar hasta Estados Unidos como tal. Nosotros venimos de forma ilegal. En forma ilegal tuvimos que venirnos a entrar al país. De hecho, entramos el 26 de julio. Bueno, estuve tres meses y veinte días detenida aquí en Estados Unidos. Fue bastante difícil, pero gracias a Dios estoy aquí tratando de reconocer mi vida y luchando por mi asilo político para poder traer a mi vida. ¿Qué argumentos dio usted en la migración para poder solicitar asilo? En el correccional en donde estuve, fui entrevistada la entrevista que se fue la de miedo prehíble. Y, obvio, hablé de toda mi situación, de cómo me encontré la protesta, de mi encarcelamiento, torturas que recibí durante estuve en la cárcel. Y presenté toda mi documentación que tengo, que mi idea se ha puesto todo lo que dije durante la entrevista. Y mi entrevista sí, o sea, es creíble y en el proceso de asilo político ya tuvo mi segunda corte y estoy esperada con la tercera corte en estos momentos. ¿En qué correccional estuvo en Estados Unidos? Primeramente en Texas, en un refugio de migración. Luego fui trasladada a Maraliciana. ¿En algún momento usted pensó que podría pasarle algo a su travesía? Hay nicaragüenses que han sido secuestrados por carteles. ¿Usted en algún momento tuvo temor de que a usted, a su novio y a otras personas que también se aventuran a exiliarse hubiesen sido víctimas de los carteles? Sí. Fue, como le dije al inicio, una decisión muy, muy difícil porque nunca en mi vida tuve la intención de emigrar a otro país y mucho menos de forma ilegal. O sea, todavía el día 14 de julio hablé con mi mamá, mi papá y mi hermano Álvaro. Y pues me dije que de alguna manera habíamos pensado, hablado, sobre viajar a Estados Unidos, pero que yo tenía terror viajar de forma ilegal. Pero que por eso fue mejor no, que yo quería esperar a ver qué sucedía, siempre pensando qué sucederá después de las elecciones, quizá todos se mejoraban. Pero no, no fue posible. Como le decía, no era posible quedarnos en Honduras. Fue muy difícil cuando salimos de Honduras que tomamos el camino hacia acá porque era mucho miedo, mucho nerviosismo, todas las cosas que estaban ocurriendo durante el viaje, mucho nerviosismo. Solamente se hablaba de que los carteles pudieran secuestrarnos y cosas así. Entonces, fue muy difícil. Quiero decirles que también tocó viajar durante más de estas 12 horas en todos esos contenedores. Yo le dije a mi novio, cómo la gente se expone, expone su vida a viajar en algo así. Y luego nos tocó a nosotros. Yo, honestamente, no podía creer que venía ningún contenedor de esos. Fue algo muy duro, traumático, porque muchas mujeres se desmayaron. La gente llevó a un punto que gritaban, golpeaban y también decía, no importa que la inmigración nos agarre, queremos salir de aquí. Fue muy, muy difícil. ¿Cuántas personas viajaron en ese contenedor, Kenia? Eran alrededor de doscientas personas porque tenía un piso en ese pulgón y las personas miramos abajo desde el primer piso. No podíamos ni siquiera pararnos. Íbamos súper apretadas y la parte de arriba iba la misma cantidad de gente o más. Entonces, iba aproximadamente doscientas personas. Fue algo muy traumático, muy triste. Y bueno, pasar el río fue la parte más fácil. Fuió que, igual, cuando nos entregamos a migración, fue todo muy bueno, fue llamar a los oficiales. Fue bastante duro también tener que dar ese refugio en Texas. Y peor aún, cuando me llegaron a sacar para trasladarme al estado de Louisiana, nuevamente en Chachacada, encadenada de mis manos para ser trasladada de un avión desde Texas a Louisiana, fue muy difícil volverme a ver en Chachada. ¿La trataron bien, Kenia? Sí, honestamente sí. Luego, en el correccional, fue muy difícil volverme a ver otra vez como uniforme de la empresa. Y bueno, la empresa abarca la redundancia porque, como le decía, dejó cargarse. ¿En algún momento temió Kenia en ser deportada para Nicaragua? Honestamente no. Siempre tuve la seguridad que me entrevista iba a ser creíble y que, de ninguna manera, me podía deportar. Yo desde claro, desde el principio, mi situación y el porqué no podía regresar a Nicaragua. Pero, claro, no, prefiero estar a la empresa o dos días, pero no volver a Nicaragua. Bueno, pues, me trataron bien, estuve recibiendo atención médica, atención psicológica. Al final, bueno, estoy aquí. Creo que todas esas cosas difíciles que me ha tocado vivir solo han servido para fortalecerme y para motivarme a continuar luchando, de alguna manera, contra la dictadura y por la libertad de nuestro país. ¿Seguirán demandando justicia usted desde allá, desde Estados Unidos? Claro que sí. El hecho de haber salido de mi país hace difícil día que voy a dejar o anular esta lucha. Al contrario, lo que más quiero es continuar en estas luchas. Debemos luchar hasta el final, porque tenemos que lograr la libertad de nuestros presos políticos y la libertad de Nicaragua. Tenemos que luchar por la restitución de nuestros derechos constitucionales. Y no es imposible simplemente quedarnos callados. Creo que al hecho de mi decisión de haber salido al exilio fue precisamente porque no quería y no iba a permitir que nuevamente silenciaran mi voz. Desde aquí, del exilio, yo puedo continuar mi lucha por la libertad de nuestro país. Sé que mi familia está allá, mi hijo está allá y corren felices, pero no voy a callar y no voy a apartarme de esta lucha. Ortega, según las elecciones que él hizo, se va a quedar en el poder por cinco años más. ¿Aguantará el pueblo nicaragüense? ¿Aguantarán ustedes los exiliados cinco años más a Ortega? No, el 7 de noviembre no se puede decir que fueron elecciones. Fue una completa falsa electoral lo que hubo. Fue realmente una falsa. O sea, es algo increíble, después de haber encarcelado a siete precandidatos presidenciales y varios opositores, hizo todo lo posible por quitar toda la competencia para volver él a quedarse en el poder. Entonces, yo pienso que, como nicaragüenses, nuestro trabajo debe ser continuar en esta lucha, seguir repitiendo a la comunidad internacional sanciones para ordenar más presión internacional, más presión nacional. Yo sé que las cosas nicaragüenses están difíciles por las leyes que ellos mismos han inventado para reprimirnos, pero podemos, de alguna manera, seguir haciendo con nuestra voz. Seguir pidiendo a la comunidad internacional que imponga sanciones. Sanciones que lo puedan presionar porque tenemos que salir de esta dictadura. Yo creo que el Podio de Nicaragua puede estar en una situación muy difícil. Nosotros, los exiliados, pienso de que muchas personas, yo por lo menos estoy llegando al exilio, pero hay personas que están exiliadas desde el año 18. Yo imagino lo difícil que deben ser para todos ellos. Incluso yo, a veces, despierto y todavía no puedo creer que estoy en este país. Como dije anteriormente, nunca, nunca yo había tenido tal plan de salir de mi país, a vivir en otro país y mucho menos en estas circunstancias. Pero aún con ese sentimiento, pienso que no podemos callar, no podemos reírnos. ¿Es la primera Navidad, Kenia, que va a pasar fuera de Nicaragua? La primera Navidad fuera de Nicaragua, pero pienso que todavía es mucho más fácil que la Navidad de pastel. Mi madre es encarcelada. El cumpleaños de mi hijo, que pasé encarcelada. El cumpleaños de mi familia, de mi padre, que pasé en esa cárcel. Recibieron dos tipos de tortura. Siempre estuve en mi mente desde que salí de Honduras hasta acá. Y he tenido esas palabras de mi madre y de mi padre, que cuando me dijeron el 14 de julio, me dijeron, hija, andate, salí del país. Mi madre me dijo, te precieron fuera, lejos de nosotros, de presa. Mi madre te exigió, vas a poder llamarnos, vamos a poder saber que está bien. Estando en una cárcel, no. Siento que me vine con la bendición de mi padre, de mi hijo, de mi hermano. De hecho, yo ni siquiera me pude despedir de mi hijo. Porque en el momento que salí de mi casa, fue, o sea, un momento tan de prisa, que no pude estar aquí, o le dame un abrazo mejor. En ese momento en que la policía no estaba ahí, ni para el hospital estaba mal. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. María Alejandra Arevalo Oviedo, hija de la Defensora de Derechos Humanos y presa política María del Socorro Oviedo, ganó una beca completa en la Universidad Americana por excelencia académica. La joven fue la mejor estudiante de la generación 2021 del Colegio Teresiano en Managua y su discurso de graduación lo dedicó a su madre por defender a personas inocentes y buscar la justicia y libertad de Nicaragua. La joven fue felicitada por muchos usuarios de las redes sociales. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.